Hola amigas y amigos, hoy domingo 3 de abril compartiremos el evangelio de nuestro señor jesucristo según san juan en aquel tiempo jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres tú qué dices le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo pero jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo pero como insistían en su pregunta se incorporó y les dijo aquel de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo al oír aquellas palabras los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro empezando por el más viejo hasta que dejaron solos a jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él entonces jesús se enderezó y le preguntó mujer dónde están los que te acusaban nadie te ha condenado ella le respondió nadie señor y jesús le dijo tampoco yo te condeno vete y ya no vuelvas a pecar palabra del señor bueno niñas y niños nos vemos mañana en un nuevo capítulo del evangelio para niños tengo un amigo fiel que siempre me cuida y amigo